El defensor Nelson Cabrera nuevamente será baja en Bolívar. El paraguayo naturalizado boliviano no se recuperó de una contractura muscular. A él se suma Walter Flores en el medio campo, que salió expulsado. Su reemplazante del orureño será Dani Bejarano. Hay que respetar a todos los equipos. Tenemos los ejemplos del año pasado que nos pasó contra Ciclón y San José aquí en casa, que nos ganaron y nos complicaron el torneo. Y hay que salir aquí en casa, sobre todo, a sacar los tres puntos con todo el respeto a todos los rivales, pero hay que salir a ganar. El delantero Gastón Celerín hoy ya se estrenó con el gol vistiendo la camiseta celeste, que es un aspecto que le deja tranquilo al ariete argentino. ¿Agracándote a veces los conceptos que quiere el profe? Sí, sí, de a poco. Es normal. Son compañeros nuevos. Yo me tengo que adaptar a ellos y ellos a mí, así que de a poquito vamos a salir todo adelante. Los conceptos futbolísticos que quiere el técnico Rubén Darío Insúa son asimilados de a poco. Por los integrantes del primer plantel, la academia quiere llegar bien a la Copa Libertadores de América.